Let's get ready to rumble Let's get ready to rumble Tengo los cojones como critters Tú no serás más hardcore por mucho que grites Si hablamos de rap a mí, ¿tú qué me vas a decir? Si tienes 18 años, los mismos que llevo yo aquí Gruño mientras sudan de ti, tu rollo nati Si quieres papacita, yo te enseño a vestir Te puedo partir, por ahora vamos a dejar que ladre ¿Qué más sabe un chaval que vive en casa de sus padres? El ataque del primateo y renace el ingeniero El hustle se equivoca, yo no muero, estoy entero Lo que suelta por la boca a ti te matará primero ¿Dónde dijiste trigo? Dice Diego ¿Te crees que estaba ciego con tu gorra y tu cara de panfi? Tu perilla solo esconde las caras de wifi Yo no niego que este guapo tu flow era niego Déjalo pa' luego, anda y manda ya calla esos mamahuevos No he escondido nada en mis canciones que yo sepa Pero tampoco soy un trepa, eso es seguro Hardcore no quiere decir oscuro Compile y forzar la voz para sonar más duro Lo traigo más duro, diferente y más duro Sé coherente y quítate las gafas de la frente, tonto el culo Yo soy tu creador, vivo en el cielo Y hoy mato a saturar al niño güey, al ingeniero Y así se le quita la peste Y así se le quita la peste